Hola de nuevo, en este video conoceremos las distintas partes que componen el explorador de archivos. Cuando abramos una ventana del explorador de archivos, encontramos una ventana similar a esta. Podemos encontrar distintas áreas que componen esta ventana. La primera es la barra de herramientas de acceso rápido, luego la cinta de opciones, los botones de navegación, la barra de direcciones, la caja de búsqueda, panel de navegación, la ventana de archivos y por último la barra de estado. Comencemos describiendo la barra de herramientas de acceso rápido. Estos son los botones que se encuentran en la esquina superior izquierda de esta ventana y la idea es que en esta barra se encuentren los botones de comandos más utilizados. Estos se pueden modificar. Por ejemplo, de forma predeterminada yo tengo este botón que me dice que se llama propiedades y el siguiente que se llama crear una nueva carpeta. Si yo no quiero que estos dos sean mis botones de herramientas predeterminadas de acceso rápido, simplemente doy clic en esta flechita y aquí me doy cuenta que estos son los dos que están seleccionados. Yo puedo agregar o quitar. Por ejemplo, voy a agregar el de deshacer. Vemos que apareció y voy a quitar el de propiedades que venía por defecto y ya se fue. Para regresarlo como estaba, pues simplemente quito deshacer y vuelvo a agregar propiedades. Así de sencillo podemos modificar esta barra de herramientas de acceso rápido que recordemos que la idea es tener a la mano las herramientas más utilizadas. El siguiente punto es la cinta de opciones. Esta contiene todos los comandos que podemos llegar a utilizar sobre las carpetas, archivos, unidades y otros elementos de nuestra computadora organizados en fichas y dentro de cada una de estas en secciones. De forma predeterminada solamente tenemos tres fichas, inicio, compartir y vista. A su vez, en la de inicio encontramos las secciones de portapapeles, organizar, nuevo, abrir y seleccionar. Por el lado de compartir, tenemos la sección de enviar y de compartir con y en la pestaña o ficha de vista tenemos la sección de paneles, diseño, vista actual, mostrar u ocultar. Adicionalmente, esta cinta se puede llegar a transformar en ocasiones en función del archivo o elemento que tengamos seleccionado. Por ejemplo, si yo selecciono una carpeta, mis tres fichas se mantienen igual, pero si selecciono en este caso un acceso directo, en este caso a mi explorador de Google Chrome, vemos que se agregaron dos nuevas fichas, una que es herramientas de acceso directo y otra que se llama herramientas de aplicación. Voy a meterme a esta carpeta y aquí voy a seleccionar una imagen y nos damos cuenta que estas tres fichas también se les agregó una nueva que es herramientas de imagen, porque en este caso yo tengo seleccionado una imagen. Otra forma en la que cambian las fichas que yo tengo en mi cinta de opciones es si seleccionamos en nuestro panel de navegación este equipo. Aquí nos damos cuenta que cambia a PC y vista. Y aquí vamos a encontrar opciones de configuración de nuestra computadora en lugar de opciones para nuestros archivos seleccionados. Ahora bien, si a nosotros se nos hace que el área para ver nuestros archivos es muy pequeña y queremos ocultar nuestra cinta de opciones, solamente tenemos que hacer clic en la flecha que se llama minimizar la cinta de opciones a un lado del botón de ayuda. Si le damos un clic, esta cinta se esconde y para verla solamente tenemos que dar un clic. De esta forma, al dar clic en otro lugar, se vuelve a esconder. Depende de cada quien mostrar o ocultar estas cintas de opciones. El siguiente punto son los botones de navegación. Estos, que son estos de aquí, permiten ir hacia atrás, hacia adelante y a la carpeta de nivel superior. En nuestra computadora se guarda un historial de las carpetas que vamos visitando dentro de la misma ventana para permitirnos navegar entre ellas con mayor facilidad. Por ejemplo, en este momento me encuentro en la carpeta que se llama WAAS. ¿Cómo lo sé? Pues porque aquí en la parte superior yo veo que estoy en la carpeta WAAS. Incluso aquí me está diciendo que estoy en la carpeta de WAAS. Aquí yo tengo otra carpeta. Si yo accedo a ella, me voy a dar cuenta que ya estoy en otra carpeta y con el botón de hacia atrás puedo regresar, en este caso, a la carpeta de WAAS. Si yo presiono el botón de adelante, voy a regresar a la carpeta 2, que es esta de aquí. Y por último, tenemos el botón de subir A. En este caso, subir A te regresa a la carpeta superior tuya. Si tú estás dentro de WAAS, entonces te va a regresar a ella. Vamos a darle un clic y aquí estamos. Al principio, estos botones de hacia atrás, hacia adelante o subir puede llegar a ser complicado, pero con práctica se vuelve muy sencillo de utilizar. Luego, tenemos la barra de direcciones. Esta barra nos indica dónde estamos situados y qué otras carpetas están al mismo nivel jerárquico. En este ejemplo, mi barra contiene lo siguiente. Este equipo, escritorio y WAAS. Lo que me indica a mí, que mi carpeta de WAAS, que es donde yo me encuentro, está dentro de escritorio y la carpeta de escritorio, pues a su vez le pertenece a este equipo de forma predeterminada. Si yo accedo a mi carpeta número 2, mi barra de direcciones cambia y ahora me dice que yo me encuentro en la carpeta 2, que a su vez está en la carpeta WAAS, que a su vez en escritorio y a su vez en equipo. De forma automática se va cambiando. Podemos navegar directamente en la barra de direcciones. Por ejemplo, yo voy a hacer clic en escritorio y se me muestran los elementos que tengo en mi escritorio. Voy a regresar a la carpeta de WAAS y ahora voy a ingresar nuevamente a la carpeta 2, pero lo voy a hacer directamente sobre mi barra de direcciones. Si nosotros damos un clic en la barra, nos vamos a dar cuenta que la vista va a cambiar. Ya no me dice equipo, escritorio, WAAS. Ahora me dice la dirección real de la carpeta. Con dirección real nos referimos a en qué parte, en qué dispositivo de almacenamiento se encuentra guardado realmente. ¿Ok? Entonces me posiciono aquí. Nos damos cuenta que las carpetas se van dividiendo con diagonales invertidas. Vamos a escribir directamente carpeta 2, separándolo con una diagonal invertida. Para obtener este símbolo, en el caso de mi computadora, se hace con alt más control más apóstrofe. Podemos observar que una vez que nosotros ponemos el símbolo, se nos despliega una lista con las opciones que se encuentran dentro de la carpeta, en este caso la carpeta de WAAS. Como yo quería ir a la carpeta 2, pues simplemente le voy a dar clic, da lo mismo si lo escribo o le doy clic y ya estoy directamente en la carpeta 2, que está dentro de WAAS, utilizando la barra de direcciones. Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí y en el siguiente video continuaremos con las partes que hacen falta. Hasta pronto.